Noticias 33 por la mañana. La organización hizo público los mensajes de correo electrónico en su sitio web y le envió una carta al presidente del Senado, Kevin DeLeón, exigiendo una investigación completa. Pushkin, la panadería popular cuyos productos horneados son hechos sin gluten, está ampliando sus operaciones y se trasladará a la avenida Capital ya que su negocio ha visto un crecimiento grande. La nueva ubicación será de 3,000 pies cuadrados y abrirá en abril del próximo año. Ellos ofrecerán desayuno y almuerzo, así como productos de panadería y café. La pareja anunció la expansión en las redes sociales con uno de los propietarios conduciendo por la ciudad en un pastelito motorizado. Una maestra de secundaria ha sido arrestada por realizar actos inapropiados con un niño de 14 años de edad, quien fue su alumno en la escuela Foothill Farms, según el Departamento de Alguaciles del Condado de Sacramento. La maestra es una mujer de 35 años de edad y vive en Fair Oaks. Ella mantuvo una relación sexual con el niño durante el año escolar 2011-2012. La mujer fue puesta en ausencia administrativa mientras continúa una investigación. El clima de hoy en Sacramento tendremos altas en los 58 y bajas en los 37. En Stockton, altas en los 59 y bajas en los 39. Y en Modesto, altas en los 59 y bajas en los 39. Que tengan muy buen día.